Muy bien jóvenes, el día de hoy vamos a ver la elaboración de un perfil del proyecto, el proyecto que ustedes van a hacer. Su proyecto va a tener la siguiente estructura. Primeramente, en la primera página, obviamente va a ir el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es un nombre que ustedes van a elegir, obviamente, de acuerdo a lo que van a diseñar. Por ejemplo, puede ser la construcción de un mercado, si quieren hablar, por ejemplo, de un aspecto social, o la constitución de una asociación de mototaxistas, o de pronto, la constitución de una ferretería, o la constitución de un restaurante, bar, restaurante, picantería. Entonces, depende de lo que ustedes quieran, prácticamente, trabajar su proyecto. Entonces, van a poner el nombre, y en el 1.1 van a poner la localización del proyecto. Por ejemplo, ¿en dónde está ubicado el proyecto? Por ejemplo, el lugar, o sea, la calle, la cuadra, la urbanización, distrito, provincia, región, específicamente ello. Profesor, ¿y cómo hago? Me voy a Google, voy a Google.com, y pongo, por ejemplo, pónganme una avenida de Chepen, cualquiera que sea. Díctame en cualquiera, jóvenes. González Cácero. ¿Cuál? González Cácero. González Cácero. 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 Esquí González Cácero, ¿ok? Este es Chepen. Chepen City. Le pongo en mapas, ¿ok? Le pongo en mapas. Ok. Y acá está, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este es Chepen, 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 Boticá. ¿Dónde está? Esta es la calle, ¿no? Yo voy a especificar más. González Cácero, Chepen. ¿Qué calle es? Cuadra. 60-0. Vamos que por acá, por San Borja, ¿ya? San Borja. Mírenme. Automáticamente me va a salir restaurante, ¿no? Mírenme. Cómo llegar, ¿no? Envío correo. Y acá está, mírenme. Por ejemplo, la información. ¿Ok? Las fotos. ¿Y esto qué van a hacer? ¿Es esto lo que van a pegar ustedes? ¿A dónde? En esta hoja. Aquí dice localización del proyecto. La localización del proyecto es el lugar donde está ubicado el proyecto. O donde se va a ubicar el posible proyecto. ¿Me dejo entender? Bueno, profesor, yo tengo como referencia un restaurante. Muy bien. Entonces, el restaurante va a funcionar en ese lugar. Van a poner ustedes la localización. ¿Ok? La fotografía. ¿Ok? Para poder tener en cuenta en algún momento uno ver el lugar, el escenario. Y así poder darse cuenta cuáles son los requerimientos. Siguiente. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, jóvenes. En el diagnóstico vamos a ver el tema de los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, recuerden que aquí el proyecto es construir un mercado, ¿no? Recuerden que ustedes en algunos lugares no tienen mercados. Ustedes pueden elaborar un proyecto de una construcción de mercado, ¿no? Ese proyecto incluso lo pueden ustedes luego recomendar, ¿no? A la municipalidad de su sector. Ustedes han investigado, han hecho un proyecto que es un proyecto social. ¿Ok? Por ejemplo, tocando el caso de la creación de un mercado, ¿no? El antecedente. ¿Qué cosa es el antecedente, no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? La carencia de áreas y espacios habilitados para las actividades comerciales. Es decir, en donde yo vivo no hay un mercado. Entonces, el antecedente empieza de una realidad. Entonces, como no hay un lugar, entonces hay una demanda por parte de la comunidad que se realice o que se haga, ¿ok? Un mercado, ¿ok? Entonces, de eso nace el objetivo de construir un proyecto el cual se dedica a hacer el mercado, ¿no? El mercado del lugar, por ejemplo, del departamento, de la provincia, ¿no? El mercado, no sé, de la avenida, ¿no? De la avenida, por ejemplo, en Chapé, el 28 de julio, ¿ok? Entonces, ahí ustedes van, en el antecedente van a narrar en pocas líneas, ¿ok? ¿Cuáles son las principales carencias, ok? Si tiene de mano o no tiene demanda, ¿qué es lo que pretenden construir, ok? Y, por ejemplo, acá dice, ¿no? Que hace el momento ha encontrado respuesta en el apoyo financiero y técnico por parte de la municipalidad. Incluso ustedes pueden trabajar estos proyectos con alguna municipalidad donde ustedes viven, porque ustedes también son pobladores y, por ende, ustedes con este proyecto podrían participar del PPR para el próximo año, ¿ok? Entonces, frente a eso, yo tengo que identificar el problema. ¿Qué es el problema que yo voy a resolver? Por ejemplo, ¿dónde yo vivo qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no hay? ¿No? ¿Qué es lo que no hay? No hay mercados, no hay boticas, no hay agua, no hay luz, no hay una frontería, no hay un grifo. ¿Qué hay? Para poder identificar el problema, yo tengo que armar un árbol de problemas, ¿ok? Este árbol de problemas, ok, yo los voy a enseñar a hacer en la próxima clase, cómo se hace un árbol de problemas, ¿no? Vamos a ver primeramente la carencia. En este caso, la carencia es de que no hay un mercado, ¿ok? Eso es fundamental. Para nosotros hacer un árbol de problemas, yo tengo que saber primero cuáles son los efectos y las causas, ¿no? Que genera este problema. Por ejemplo, ¿por qué no hay un mercado? ¿Cuál es el efecto que no hay un mercado en este lugar? La falta de interés por la comunidad en hacer el proyecto. O sea, no hay interés por los mismos pobladores de gestionar un mercado. La dificultad para comercializar productos, a veces el mercado es demasiado pequeño, no consume mucho, ¿ok? De manera que tampoco hay el desarrollo unitario de los pequeños emprendedores en ese lugar. Y lo último es que no hay financiamiento. Esos son los efectos que causa el que no haya un mercado. Las causas. Falta de conocimiento de cómo se realiza una gestión de proyecto, ¿ok? Un escaso nivel económico de las personas que viven ahí. Mal estado de las vías de acceso. No tenemos pistas para acceder y para tener un mercado necesitamos tener buenas pistas, ¿ok? Poco apoyo, ¿no? Del gobierno local. O hay fuertes, ¿no? O hay otras fuentes. Entonces, chicos. Profesor, pero usted está hablando del sector público. Y el sector privado, ¿cómo sería? Igual, el sector privado. Yo quiero constituir una ferretería. ¿Cuáles son los efectos, ok? Que tendría yo frente a este problema, ¿no? Que la gente, por ejemplo, no construye mucho por ese lugar, ¿ok? No construye mucho. Otro punto sería el bajo nivel monetario de las personas, ¿no? Donde viven allí. No pueden adquirir ciertos productos. Muy bien. Luego van a hacer el objetivo, el árbol de objetivos. El objetivo, en realidad, es el fin. El fin y los medios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, acá, ¿no? Voy a hacer un mercado, ¿ok? Pero a la misma vez, por ejemplo, mi proyecto está en mejorar eso. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto para el tema de aguas, ¿ok? Saneamiento, ¿no? Lo que muchos de ustedes decían, ¿no? Profesor, no tenemos luz, no tenemos agua. Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? Hacer, por ejemplo, mejorar los servicios básicos. Hacer un proyecto para poder presentarlo. Y queremos mejorar esa parte. Esa parte queremos mejorar. ¿Ok? ¿Qué más? El fin. ¿Cuál es el fin? Para todo hay un fin. ¿Qué? Entonces, ¿para ello yo qué quiero? Primero hay que capacitarlos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr con ellos? Mejorar la calidad de vida de ellos. ¿Mejorar la actividad comercial del municipio? ¿Gestionar un financiamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer en realidad? ¿Hacia dónde apunta mi proyecto? Caracterización del área de influencia. Aquí es importante. O sea, mi proyecto. ¿Cuál es la área? O sea, ¿qué tanto, o mejor dicho, qué tanto abarca mi proyecto? Todo el municipio, mitad del municipio, cuántos metros cuadrados, ¿no? Todo eso de ahí. Aspectos económicos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que pues una población general del municipio de Zapotitlán, ¿no? En este caso, bueno, ustedes pueden poner el nombre de su municipio. Esta es otra plantilla. ¿Ok? Por ejemplo, el total de esa población. Si es necesario el tema del idioma, lo consideran. Pero si no, simplemente lo obvio. Solamente tener en cuenta la cantidad de población, la economía, a qué se dedican, si son comerciantes en su mayoría, o son profesionales, si se dedican al tema agricultura, ¿no? Para poder saber. El mercado donde se va a desarrollar tu producto, ¿ok? Los servicios, por ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía en su momento, ¿no? ¿Se acuerdan en una clase les decían? Dense cuenta el proyecto donde va a estar ubicado. Cerca, ¿qué está? Si está cerca, ¿no? De un cementerio, de un colegio, de un instituto, de una universidad. Cerca de dónde. O sea, ¿dónde está? Para poder ver. Justificación del proyecto. Ahora, situación sin proyecto. La justificación es decir, o sea, describir prácticamente cómo sería el lugar si no hay el proyecto. Y cómo sería el lugar con el proyecto implementado. ¿Ok? Eso sería, o sea, decir, mira, así es. Así es el proyecto. Sin, ¿no? O sea, perdón, así es el lugar sin el proyecto. Y así sería el lugar ya ejecutado el proyecto. ¿Ven? ¿No? Acá, por ejemplo, pueden imponer la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Es decir, describir las mejoras. ¿No? Las mejoras. Por ejemplo, yo hice esta empresa. O yo construí esto. Mira, mira lo que pasó. ¿No? Mira lo que pasó. Se ha mejorado la calidad de vida de esas personas. Se aumentaron el nivel de empleo. Se dieron más trabajo a más personas. ¿Ok? Todo eso. Análisis de alternativas. Aquí vamos a identificar algunas alternativas de solución. ¿Ok? Las alternativas de solución y las alternativas seleccionadas, ¿no? Que se va teniendo. Y aquí viene recién nuestro primer trabajo. La formulación del proyecto. ¿Qué es la formulación del proyecto? Es que vamos a describir qué es lo que pensamos hacer. ¿Ok? ¿Qué pensamos hacer? Por ejemplo, en el caso del sector público, queremos hacer un mercado. ¿Ok? Un mercado que abarque para tantas personas, por tantos números de puestos. ¿No? Una infraestructura. Pero en esta parte, la descripción del proyecto es un resumen de todo lo que se quiere hacer en líneas generales. ¿No? Entonces, ustedes, por ejemplo, dirán, de pronto quiero construir una ferretería. Entonces, en esta parte van a describir cómo ustedes aspiran tener la ferretería. ¿Ok? ¿Cómo ustedes aspiran tener la ferretería? Muy bien. Seguimos. Objetivo del proyecto. El proyecto tiene un objetivo, un objetivo general, un objetivo específico. Muy bien. El objetivo general lo voy a ir enseñando de a pocos. ¿Ok? Luego tenemos las metas. ¿Cuáles son las metas que queremos lograr? O los resultados. Eso lo vamos a ir escribiendo a medida que vamos aprendiendo el curso. Apectos de mercado. Aquí viene el tema del mercado. ¿No? Esto lo van a hacer tanto las personas que están en el sector público y en el sector privado. Proyectos del público y proyectos del privado. Cualquiera. Acá, por ejemplo, el tema de la oferta, el tema de la demanda. ¿Cuántas personas demandan el proyecto? ¿Cuántos va a beneficiar el proyecto de manera directa o de manera indirecta? ¿Ok? Y la oferta es quién es, o sea, qué proyecto se asemeja al mío. O qué proyecto también brinda el mismo servicio. ¿Ok? Aspectos técnicos, aquí viene la localización que ya lo pusieron en la primera parte, pero aquí ya van a poner una foto más en concreto. En la parte primera solamente ponen, ponen pues, en la primera parte solamente han puesto el mapa. Y en esta segunda parte van a poner la dirección exacta. ¿Ok? Segundo, el tamaño, ¿Ok? El tamaño de la infraestructura, cuánto tiene, cuánto mide. Muy bien. A nivel tecnológico, qué van a utilizar, qué cosas van a utilizar, qué maquinarias, software con software, ¿No? Software de contabilidad y cómo va a estar estructurado su software, ¿No? Financiamiento, jóvenes, la plata, ¿No? La plata. ¿De qué manera es un financiamiento propio? Por ejemplo, en el caso de las empresas que ya son privadas, ¿No? Que ustedes han ido a investigar o que han ido a conversar con el empresario, ¿Cómo financian esos proyectos? Si lo financian con banco, lo han financiado con sus propios ahorros. Y si lo han financiado con banco, por ejemplo, ¿Cuál es la tasa que les da el banco a ellos? ¿A qué tasa les da, ¿No? Al veinticinco por ciento, treinta por ciento, colgar dentro de esta parte, por ejemplo, el cronograma de pagos, ¿No? El cronograma de pagos, ¿Ya? Y por último, actividad de cierre del proyecto, aquí vamos a ver, por ejemplo, la operación, ¿No? El tema del mantenimiento, o sea, mi proyecto tiene un mantenimiento, sí. ¿Cuánto es mi inversión? Tanto, pero de esa inversión tengo que hacer mantenimientos, por ejemplo, mantenimientos en infraestructura, mantenimientos en equipos, en mantenimiento en maquinaria, ¿Muy bien? Por ejemplo, que hay unos cuadros, que eso lo voy a ir explicando, solamente esto es un ejemplo, es una estructura final. Los aspectos legales, ¿No? En el aspecto legal vamos a ver, por ejemplo, el proyecto que yo quiero realizar, en qué, cómo lo, cómo lo puedo formalizar. Si puedo formalizar a través de, a través, si es un tema privado, a través de una sociedad anónima cerrada, o una sociedad anónima abierta, o por ejemplo, si es un tema social, si lo puedo formalizar como una ONG, como una asociación, ¿No? Tema legal, ¿Cómo va a quedar? También, ¿Cómo van a estar los trabajadores, también, de esta, de este proyecto, ¿No? En qué régimen laboral va a estar, en qué tipo de contratos, todo eso. Muy bien. Aspecto ambiental, también vamos a ver, por ejemplo, al desarrollar la actividad, al desarrollar esta actividad, o este proyecto, cuáles son los efectos ambientales, ¿No? Qué tanto, qué tanto, prácticamente, contaminen, ¿No? Cuál es el nivel de contaminación, o cuál es la responsabilidad social que tiene, ¿Ok? Esta parte la vamos a profundizar más ya cuando lleguemos a los aspectos ambientales. Bueno, en este caso, de unidades ejecutoras, unidades de ejecución, esta parte, costo total del proyecto, o sea, obviamente, esta parte sí va, pero el tema de unidad ejecutora es cuando, por ejemplo, de pronto, tu proyecto, tú lo, lo vas a hacer directamente con la municipalidad, y ellos, pues, van a licitar tu proyecto. Pero en el caso que sea un proyecto privado, simplemente la fuente de financiamiento va a ser, pues, en base al dinero que tenga el dueño, o a un préstamo financiero. ¿Ok? Y algo muy importante, el tiempo de ejecución. Aquí vamos a poner una línea de tiempo hecha en Project, en Project, Manager Project, para poder ver el cronograma de actividades que se va a hacer en el proyecto, ¿No? Desde cuando inicia el proyecto hasta cuando se termina, ¿No? Y eso sería todo lo que vamos a hacer. Muy bien, voy a dejar de grabar.